ya lo mary bendiciones estamos a una hora y 20 minutos comenzar el shabbat vamos a hacer un vídeo rapidito de vemos en el mundo ahora mismo vemos tantas cosas de tanta desgracia y tiene que ver por el enojo por perder el control de nuestras emociones hoy vamos a hablar del enojo y de las consecuencias que que puede traer el ojo y como dice el título del vídeo pero no te impide todo tipo de bendición vamos a ponerlo de esta manera del cielo determinan cada bendición que nosotros vayamos a recibir antes de continuar por favor compartan el vídeo den like a la página ok sobre el cielo te te designan cada bendición cada cantidad de dinero que vamos a recibir pero si nos enojamos esa bendición esa cantidad de dinero va a otro lado el satán se encarga o el malo como le quieran llamar de que cada vez que vamos a recibir bendición ponernos pruebas para perder el control y caer en el enojo de eso vamos a hablar hoy que esto nos ayude a despertarnos un poco en el camino nación ok vamos a empezar vamos a poner un espejuelo porque estoy viejito y tengo que usar el espejuelo para ello eso empieza esto vamos a hablar hoy de los hot sidekin eso es lo que vamos a hablar hoy del libro del camino de los justos seguimos con las clases de este libro y hoy vamos a hablar de el enojo eso empieza dice el enojo es un atributo muy malo sabemos que el enojo cuando uno se enoja no trae nada bueno lo que trae son este problemas y eso es lo que va a discutir el libro dice ahora fíjate como la mayoría de la gente cuando se enoja y se aferra a su enojo o no presta atención a lo que hace por culpa de ese sentimiento eso ahora está diciendo aquí que cuando no enojamos no prestamos atención a las consecuencias de nuestro enojo a todo lo que puede dañar como hacemos daño como la ira causa daño a quien estamos gritando toda la bendición que puede parar debido a nuestro enojo eso es muy importante duchar con toda nuestra fuerza para enojarnos de respirar, caminar, irte de la situación hay muchas formas dice ahora hace muchas cosas que no haría si estuviera tranquilo dice ahora que hacemos cosas cuando estamos enojados que no haríamos cuando estuviésemos tranquilos ya que el enojo provoca que se pierda la razón cuando caemos en enojo perdemos la razón perdemos el control no tenemos el control de nuestras emociones y ahí es que comenzamos a hacerle daño a otras personas y ahora es de que paramos la bendición cuando caemos en enojo pero también con enojo hacemos daño a otras personas es muy importante controlarse y llega al punto de hablar tanto o llega al punto como sería correcto decirlo llega al punto de que el enojo es tanto que comienza la discordia y al fin y al cabo termina en pelea y vemos durante la historia de la humanidad o sea judío o no judío todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad como la discordia, la pelea, raíz o desgracia la pelea no resuelve nada cuando estamos en enojo o estamos peleando no resuelvemos nada tenemos que estar tranquilos tratando de buscar la paz y así se resuelven las cosas enojando y peleando no se resuelve nada eso no quiere decir que uno no va a ser fuerte ejemplo en el caso de cuando tiene que uno reprender a los hijos o decir algo que tiene que decir no, pero hay que evitar el enojo como uno dice las cosas es bien importante porque eso puede llevar a consecuencias más grandes ahora dice por eso a la persona que se enoja le resulta imposible liberarse de los peores pecados porque la persona que se enoja es imposible liberarse de los peores pecados porque el enojo lleva a otras consecuencias que son horribles eso tenemos que evitar con toda nuestra fuerza de dejar el enojo porque dice ahora así enseñó Eliyahu Eliyahu, el profeta le enseñó a Rabí Yehudá y eso está en el tratado de la Gemara de Berajor y le dice si evitas el enojo no pecarás si evitamos el enojo no vamos a pecar porque nos evitamos muchos problemas y dice, enseña nuestro sabio en el tratado de la Gemara de Erugín dicen al hombre se le conoce por tres cosas al hombre a nosotros se le conocen por tres cosas una de ellas es el enojo porque cuando se enoja revela quién es realmente el enojo es algo que toma el control de ti y revela lo que tú tienes dentro es muy importante trabajar contigo mismo tratar de luchar contra ese enojo ese fuego, esa ira que uno tiene por dentro que quiere pelear con todo el mundo que quiere estar en la defensiva a veces la pelea, discordia no resuelve nada a veces lo mejor, lo más sabio es quedarse callado, evitar buscar una solución se necesitan dos personas para pelear esto es un refrán que me acuerdo mucho de mi abuela se necesitan dos personas para pelear si una no busca la pelea no va a haber pelear lo mejor es irte y evitar la contienda eso es bien importante ahora dice esto es bien interesante dice si el enojo domina a su inteligencia y si se comporta como si no tuviera razón su enojo prevalece que lo quiere decir cuando nosotros perdemos la inteligencia perdemos el control de nuestro ser y no tenemos control pero si su inteligencia supera su enojo poniendo freno a su lengua y evita hacer cosas que no haría si no estuviera enojado su inteligencia prevalece tenemos que poner nuestra inteligencia y pensar antes de enojarnos para evitar la contienda y la pelear dice ahora el hombre irracundo no cosecha más que su ira mientras el hombre bueno le dan a probar del fruto de su sobra en este mundo el hombre la persona que cae en ira no va a cosechar nada no va a tener nada bueno de esa ira pero el hombre que evita su ira que trabaja en sí sí va a recibir bendiciones como dije al principio del video cuando uno se para del enojo y no cae en el enojo la bendición que estaba destinada para uno llega pero si uno se enoja de esa bendición va hacia el otro lado el hombre que se enoja no es indulgente ni perdona cuando le insulta el hombre que se enoja no perdona no pasa por alto las cosas que le hacen siempre busca venganza eso es un problema porque como hemos dicho muchas veces como tú quieres que te perdonen de la misma forma tú tienes que perdonar ya a veces que la gente hace cosas que tú dices yo no puedo creer lo que esta persona dice de verdad que no tú no lo dices no puedo creer a veces que uno piensa que esta persona no tiene cerebro para que actúe de esa manera pero eso no es problema mío si no tiene cerebro eso es problema de él mi problema es encargarme de vivir mi vida feliz de no caer en el ojo de evitar la contienda y de evitar la pelea la pelea esto es bien importante dice ahora el enojo impide al corazón del hombre todo lo bueno el enojo te impide todo lo bueno que puede llegar a tu corazón o todo lo bueno que puede desarrollar tu corazón todas esas buenas cualidades que pueden crecer dentro de ti el enojo hace que eso pare porque estás enfocado todo el tiempo en enojo en venganza en ira y eso no te va a dejar seguir hacia adelante eso te va a ayudar a echar hacia atrás pero si trabajamos con el enojo vamos a ver bendición es bien importante ahora dice el enojo arruina la capacidad de la concentración durante el rezo el enojo arruina o el enojo impide que tú te concentres y te conectes con el creador del universo además la shejina la presencia de Hashem no se posa sobre la persona que está enojada el enojo impide que Hashem esté cerca de ti el enojo impide que Hashem muere dentro de ti el enojo impide todo tipo de bendición y no vas a poder concentrarte en el rezo no vas a poder crecer espiritualmente no vas a poder orar a Hashem porque tienes tanto enojo y tanta ira adentro que no te va a ayudar a seguir hacia adelante te estás enfocando todo el tiempo en guardar rencor en pelea eso no resuelve nada vive tu vida mejora ayuda crece trabaja en crecer ayuda a crecer a los que están alrededor tuyo eso es lo que debemos trabajar no ganamos nada en estar enojado dice ahora el que se enoja con facilidad no puede llegar a ser un gran sabio pues se enoja orienta la sabiduría de su mente vemos que al estar enojado la sabiduría se va de nuestra mente nuestro intelecto se va por completo no podemos llegar a nuestra meta no podemos hacer lo correcto eso es bien importante trabajar en esa como le pongo la palabra que se le puede decir ese atributo malo que tenemos del enojo porque aquí todo el mundo se enoja la cuestión es trabajar para no dejar que el enojo nos controle ¿listo? el que se obtiene del enojo el que para de enojarse adquiere el atributo de la humildad y misericordia porque la persona que no se enoja que perdona adquiere el atributo de la humildad y misericordia como dije al principio como dije ahorita mismo que la persona que perdona de la misma forma la perdona a ella hasta el cielo no sé que no es fácil hay gente que hace ciertas cosas como dice wow esta persona como dije parece que no tiene cerebro que no piensa antes de actuar pero eso no es tu problema tu problema es no enojarte crecer perdonar ser misericordiosos y comenzar de nuevo esto para aclarar todos los casos no son iguales depende del caso depende de lo que pase eso no es el detalle que estamos hablando ahora dice ahora el enojo provoca arrogancia en el hombre el enojo es algo que provoca arrogancia ya que le impide retractarse para admitir la verdad el enojo la persona cuando se enoja dice no yo tengo la verdad yo soy yo soy el mejor yo soy o que hay cosa que termina por la mente eso te hace arrogante tenemos que ser humildes y entender que a veces nosotros tenemos la culpa que fue por culpa de nosotros que pasó esto que pasó por lo otro no tienes que estar enojando de tanto y estar peleando tanto como dije esto va a sonar repetitivo pero no resolvemos nada con enojo dice ahora cuídate mucho estos espejuelos que compré son para leer nada más porque una cosa bien curiosa cuando me hice el examen de la vista un ojo ve bien de cerca pero no ve bien de lejos y un ojo ve bien de lejos pero no ve bien de cerca para leer si me canso la vista comienzo a ver borroso llevo el día bastante leyendo tengo que estar usando los espejuelos ahora vamos a continuar por eso que estoy saco y me entro me pongo y me quito los espejuelos porque se me borra lo que estoy leyendo dice ahora cuídate mucho de no destruir nada cuando estés enojado pues nuestros maestros ya no alguna persona muchas de las personas que me están escuchando le ha pasado esto que cuando están enojados comienzan a romper a restrayar a tirar las cosas nuestros maestros dicen en el tratado de la Gemara de Shabbat dicen que te cuide mucho del enojo porque el que rasga su ropa o desparrama su dinero o rompe vasijas por el enojo debes considerarlo como si cometiera idolatría ya que eso es obra del instinto maligno enojarse es como si cometieras idolatría porque es como si cometieras idolatría vamos a dar un ejemplo muy básico esto es un nivel que se llega poco a poco pero se puede llegar y es de entender que todo lo controla Hashem si nosotros entendiéramos que Hashem lo controla todo no hay por qué enojarse porque Él lo controla todo pero cuando pasan las cosas y nos enojamos ¿por qué se parece a la idolatría? porque estamos poniendo como si hubiera otro ser o otra cosa que lo controla todo y permitió que esa situación que nos está pasando que perdimos el control no lo controla Hashem y si no es Hashem ¿quién es? otro ser nosotros caemos en idolatría eso es bien importante no enojarse porque eso demuestra que no creemos que Hashem lo controla todo y si creiéramos con absoluta fe perfecta que Hashem lo controla todo estuviésemos tranquilos en cada problema pero esto es un nivel que poco a poco se va trabajando esto no se llega a la noche o la mañana es orar mucho leer mucho pedirle a Dios que nos ayude estas cosas se hacen poco a poco dijo dijo el sabio y dice en el que domina el pensamiento el que domina el pensamiento cuando se enoja muestra que tiene temple y gracia el que domina el pensamiento si dominamos el pensamiento cuando nos llega una una situación de enojar ¿no? demostramos que tenemos temple y gracia que tenemos el control pero el que no domina el pensamiento dice ahora que notarás que es insensato no tiene el control eso es bien importante no enojarse porque nos vuelve insensatos perdemos toda la sabiduría hasta el punto si voy a entrar ahora en cosas de cabalada cosas espirituales como los que les gustan usar esta palabra cabalada o esotérico o el sol cuando uno se enoja el alma el alma que uno tiene dentro pura que es parte de Hashem del creador del universo sale y entra un espíritu impuro dentro de él por eso es cuando tú pasas un momento de enojo bien fuerte de ira te tardas tanto tiempo en volver a tu sentido a estar tranquilo porque tienes un espíritu impuro dentro de ti y en lo que ese espíritu sale dentro de ti por eso es que todavía estás en conflicto y por eso es que no sientes paz y tranquilidad vamos a ver seguimos y con esto vamos a terminar cuando la persona se encuentra en la vida o experimenta situaciones que le causan cualquier tipo de molestia es más fácil que llegue a enojarse eso es algo lógico que ahí es cuando se nos pone a prueba por lo tanto al encontrarse en una situación tal debe tener mucho cuidado de no caer en el enojo tenemos que pensar antes de caer en el enojo y caer en ida tenemos que pensar las consecuencias o que beneficios vamos a tener de ese enojo o de esa ida no va a haber nada eso para que sirve caer en el enojo y saber por lo tanto o por otro lado el silencio calma el enojo igual que una voz suave sobre el silencio quedarse callado calma en el ojo y evita todo tipo de problemas por eso si la persona nota que está siendo presa del enojo que está siendo tentada por caer en el ojo debe guardar silencio o hablar con calma mas no ha de levantar la voz estando enojada porque eso sigue el enojo es como un fuego que tu le echas leña y ese fuego sigue creciendo mientras tu estas enojado y sigues peleando y elzando la voz y revolcando la leña eso sigue creciendo lo mejor es quedarse en silencio quedarse callado y hacer lo correcto y eso nos va a llevar a tener paz y tranquilidad cuando esto termino es bien importante trabajar en esto porque vemos que todas cuando uno ve todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo tanta pelea tanta desgracia el ojo la pelea el rencor la ira esto saca a las personas del mundo tanto a la persona que lo hace como a la persona que es como lo puedo decir en español que es víctima del que se está enojando esto destruye a la familia destruye a los seres queridos son muy importantes trabajar y no enojarse en serlo correcto en ser pasivo en quedarse callado en evitar la contienda estamos a una hora y cuatro minutos de descender las vedas Shabbat Shalom todo bueno gracias a todos los que nos están viendo mucha gente a Fidel a Vizuá a Diego a José a Adrianita a Fidel a Pietro a Shalom bendiciones a Diego a Iván a Rodrigo a Loida que se entiende a Orlin a Shabbat Shalom todo lo bueno a Carmen bendiciones espero que esté bien refuerzo de más a Siva si lo pronuncie bien a David bendiciones a Diego a Alice gracias por vernos a Ramón a Denise a Patricia a Armando a Roxana a William a Jorge a Gina a Yogris a Chalom todas las buenas bendiciones vamos a trabajar en enojo bueno no vamos a trabajar en enojar no vamos a trabajar en controlarnos para no enojar esto es algo bien importante que tenemos que trabajar y cómo se trabaja en esto bien sencillo como dije bueno suena sencillo pero no es sencillo primero que tenemos que hacer en el momento de enojarse sal caminando y vete donde estás y evita la continua respira vete se necesitan dos se necesitan dos personas para aprender y bien importante es ir en oración con el creador del universo y decirle Dios mío Padre se me hace difícil no enojarme se me hace difícil no perder el control se me hace difícil controlarme ayúdame porque se me hace bien difícil así en palabras sencillas donde el creador del universo que sabe lo que uno tiene adentro que tenemos que escondernos delante de él o decirle este cosas no sé vamos a hablar de la verdad todo lo bueno bendiciones y eso es lo que Dios quiere que nos hablemos de todo corazón y digamos cuando tenemos problemas como nos sentimos y todas esas cosas Asaku Baruch Shabasharon todo lo bueno bendiciones por favor compartan el video den like a la página Asaku Baruch Shabasharon Shabasharon